Cuidado con los perros. Con la finalidad de prevenir eventos similares, compartimos el siguiente suceso ocurrido días anteriores. Gestor de ventas en el camino para visitar al cliente fue sorprendido por un perro quien lo atacó y rasguñó en la pantorrilla derecha, por lo que consideramos que debemos seguir reforzando en qué hacer para evitar resultar lesionados. Para prevenir un ataque al desplazarte por la calle, usa calles o heredas alternas cuando debas pasar por lugares con presencia de perros. Camina atento al entorno sin distractores para evitar ser atacado por sorpresa. Ante un ataque inminente, no te muevas, pon tus manos al costado y cierra tus puños sin agitar brazos o patear. Si te mueves o corres, puedes despertar su instinto de caza. Mantén la calma. Si te pones nervioso ahorita, el perro puede percibir que lo estás amenazando. No lo mires fijamente. El contacto visual directo puede ser interpretado como una amenaza. Si el perro se impulsa a morderte, ofrécele otra cosa que pueda morder, como tu mochila o una botella de plástico. En lo posible, no le des la espalda y cuando el perro se aleje, trata de retirarte muy lentamente hasta perderlo de vista. Por naturaleza, a los perros les gusta perseguir y atrapar cosas. No des motivos para que se alteren o se pongan agresivos. La primera acción es evitar los perros y la segunda es reaccionar correctamente ante su presencia o ataque. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva. Aplicación de cuarta dosis de refuerzo contra el COVID-19 Las vacunas anticovid-19 que figuran en la lista de la Organización Mundial de la Salud de Uso en Emergencias proporcionan diferentes niveles de protección frente a la infección, enfermedad leve, enfermedad grave, hospitalización y muerte. Es decir, si enferma después de haber sido vacunado, es más probable que sus síntomas sean leves. El Ministerio de Salud anunció que se comenzará a aplicar desde el viernes 6 de mayo la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años. El sector informó que la aplicación de este refuerzo rige en todo el país. ¿Por qué es importante recibir la cuarta dosis de refuerzo? Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud, explicó que el Ministerio de la Salud ha considerado importante la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 porque han surgido nuevos sublinajes de la variante Omicron y se quiere evitar que estos generen una nueva ola en el país. Es pertinente poner una dosis de refuerzo que viene a ser la cuarta dosis para estar adecuadamente protegidos contra una eventual nueva ola que viniera en estos próximos meses, declaró la infectóloga. ¿Quiénes podrán aplicarse la cuarta dosis de refuerzo? Las personas mayores de 50 años podrán aplicarse la cuarta dosis si cumplen con el principal requisito, que es que se hayan aplicado hace cinco meses su tercera dosis contra la COVID-19. De esta manera, ya podrán acudir a cualquier centro de vacunación o establecimiento de salud a recibir el refuerzo. ¿Qué marcas de vacunas se están aplicando? El protocolo aprobado por el MINSA señala que esta cuarta dosis se aplica con la vacuna de los laboratorios Pfizer o Moderna, ya que se ha demostrado por los estudios que tienen seguridad y eficacia. Estos recordatorios son para la seguridad de todos. Recuerda que debes de vacunarte por ti y los tuyos. Gracias. Gracias.